¿Está listo? Luces del siglo Luces del siglo Periodismo Periodismo de verdad Presenta Tu versión digital LS de noticias Adicción por informar Con Carla Romero El mundo de la información a tu alcance Con un solo clic Luces del siglo digital Con Carla Romero Son las siete de la mañana Con ocho minutos Muy buenos días Bienvenidos a LS de noticias Adicción por informar Con el gusto de siempre Los saluda su amiga Carla Romero A nombre de este gran equipo de comunicadores Tenemos para usted Los hechos más sobresalientes de las últimas horas Lo más importante Recuerde, hay que estar bien informado Para que así no nos agarren también de bajada de repente Por eso es que a veces a nuestro país le va como le va Porque no nos interesamos En saber lo que pasa Pero además en participar No debemos ser solo espectadores Debemos siempre de tratar de Alguna u otra manera De ser activos En lo que está pasando en nuestro país De interesarnos De informarnos El 9982 Es nuestro número celular El que le voy a proporcionar a continuación Para que ustedes Se pongan en contacto con nosotros De forma directa Nos hagan llegar sus denuncias Recuerde un mensajito de voz Vía Whatsapp Videos, fotos Que puedan acompañar a su denuncia Y con muchísimo gusto Nosotros aquí Presentaremos la información Que usted nos haga llegar 9982 77 11 80 Para todos ustedes Y bueno A los que dicen A mí no me interesa ese teléfono Yo de todas maneras Te mando las cosas Vía inbox También se vale No se preocupen Muchas gracias Ayer nos hicieron llegar Las fotografías De un accidente Justamente Ya ven que ya tenemos Reporter Urbano Bueno Nos hacían llegar ahí La fotografía de un accidente Uno de nuestros fieles seguidores En Facebook Nos decía Hace falta semáforo ¿Recuerdan? En tal avenida Con tal avenida Bueno Nos dijo Ya ven ¿Por qué les decía Que hacía falta semáforo? Bueno Pues un choque Justo en uno de los cruces Que él señalaba Se lo vamos a mandar ahí A la dirección de tránsito municipal Para que lo considere Así que bueno Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Ahí hay un mensajito Ya desde muy temprano Están escribiendo Para nuestro compañero Roberto Pinto Ahí te hablan Este Y bueno A Samuel Sánchez Tinajero A Uidvin Priego Muy buenos días También Bueno pues para Javier Tobar A Eber Juárez Astré Muy buenos días Gracias a todos los que También nos mandan Sus mensajes De forma personal Bueno pues Les sean el anonimato También con mucho gusto Lo respetamos Vámonos rápidamente El panorama A nivel nacional Lo que manejan Los principales medios Impresos Bueno pues En ocho columnas Hoy reforma Opacan los estados Compra de fármacos Rehuyen Participar En Megalicitación Del seguro Social Son Doce gobiernos Que no concursan Pese a tener ahorro De un treinta y cinco por ciento Los que se niegan Entidades que no participarán En la Megalicitación Dos mil diecisiete Dos mil dieciocho Bueno pues son Campeche Coahuila Guanajuato Hidalgo Jalisco Nuevo León Querétaro Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatán Y Zacatecas Y el IMSS Ahorra millones de pesos Bueno Miquel Arriola Director del IMSS Aseguró que las compras En bloque Han servido para adquirir Más medicamento Con los mismos recursos Y para mejorar Su abasto En los últimos Cuatro años El IMSS El Issste Pemex La Sedena La Marina Dieciocho estados Y diecisiete Institutos de Salud Pública del país Han logrado ahorros Por más de catorce mil Doscientos millones de pesos Mediante este esquema Sin embargo Bueno pues hay estados Que dicen No gracias Yo paso Ahí para la otra acera También Bueno pues Reforma Señala una fotografía Con un circulito Y la cara Dicen Resucita a Vale El hombre que había sido Detenido por presuntos Actos de corrupción Y que huyó De un hospital En Bata Estuvo ayer En un evento Con Peña Nieto En Durango Bueno pues Así se las gasta El Presidente de la República Por otra parte Impera optimismo El arranque De la renegociación Del Tratado Libre Comercio Es visto con buenos ojos En Estados Unidos Ayer se reunieron El titular de Economía De México Y la canciller Y la canciller canadiense Cobertura del Tratado Libre Comercio Round 1 Así es como lo señala Reforma Dice Bueno pues también Dan a Odebrecht 3.600 millones de pesos Por mover tierra Bueno pues Nada despreciable La cantidad Adquirió Lozoya Casa Por 38 millones de pesos De contado Así Al Chas Imagínese Bueno pues Y adivine cuando la compró Justo en 2012 Cuando se dice Cuando se Pues está afirmando Se le entregaron Estos 10 millones de dólares Cuando él estaba Precisamente como miembro De la campaña De Enrique Peña Nieto A la presidencia De la república Entonces Y luego dicen que no Bueno dice Renuncié Dice Rigada Lo echamos Revira El servicio de administración Tributaria Marco Flavio Rigada Soto Ex administrador central De apoyo jurídico De aduanas Negó haber participado En una red de corrupción Y aseguró que no fue destituido Sino que renunció Por convenir a sus intereses Oiga Aquí hay algo que me llama Mucho la atención Y es que Bueno pues En el periódico Reforma En su versión digital Lo que es La portada En su versión digital Trae una foto distinta A la que es La foto De la portada Impresa Y ahorita Le voy a Le voy a comentar El por qué En la versión digital Viene una fotografía Completamente fuera De protocolo Que pareciera Más bien Una foto tomada Como de manera Casual Pero No tiene nada De casual Se la vamos La vamos a tratar De capturar Para mostrárselas En un momento más Porque Y llamó mucho La atención Porque también Otro medio Y ahorita vamos a hablar De él Maneja una foto similar Y lo que llama Mucho la atención Es El título Así como que Queriendo demostrar Guajardo Que es pues muy Así Compadre Migis Migis De la canciller De Canadá Esto no es fortuito Tiene toda la intención La fotografía Lo que desconocemos Es porque Bueno de último momento La cambiaron Por una Un poquito más formal En donde está Guajardo Muy de traje Sentadito Y muy propio hablando Pero en la versión digital Que muy temprano En los periódicos Reforma tiene una foto distinta Lo mismo sucede Con otro medio Pero bueno En un momento Se la vamos a mostrar Continuamos Continuamos con nuestro recorrido A nivel nacional Mientras tanto En el Universal Incursiona Fantasma En la TV Mexicana Remigio Ángel González Obtiene Diez canales Por doscientos Cuarenta y tres Millones de pesos Lo vinculan A corrupción En Guatemala Y a Panamá Papers El misterioso Magnate De los medios De comunicación Dice El Universal También Bueno dice Migración Legal También Mata Jornaleros Mexicanos Dice Y viene Una fotografía De los mismos El Tratado Libre de Comercio América del Norte La batalla Arranca el primer round También así lo titula El Universal Bueno pareciera que hay como Pues sí Una clara indicación De cómo Cómo se Cómo se está manejando Esta negociación Y sobre todo Porque bueno Las expectativas Es que no va a salir Muy bien librado Nuestro país Que no va No va a obtener Tan buenos beneficios ¿No? Por Odebrecht PGR cita a Lozoya Como imputado Mañana Mañana sería la comparecencia También FEPADE indaga A exdirector de Pemex Informa fiscal Santiago Nieto Vamos a desarrollar Las investigaciones Para determinar Si existe o no Una vinculación efectiva Con las campañas Electorales En México También el Universal Señala Ruiz Esparza Advierte que habrá Castigo Por Socavón Mientras tanto En Milenio Ahí es en donde le decía Usted va a checar La fotografía Ahora Milenio También con una foto Bastante rarita Muy mal parada La canciller Está como Echándose hacia atrás Pero así como De que onda Amigo Guajardo Como estas Cuanto tiempo Sin verte Rara Rara la foto También Fuera de Le decía De todo protocolo Fuera del oficial Si como Demostrando Que aquí hay Mucha amistad Como que hay Mucha complicidad Y como que Esto Esto No es fortuito Desde luego No es El tipo de foto Oficial A la que estamos Acostumbrados Bueno Milenio Dice Lozoya Mañana A la PGR Odebrecht Ofrece colaborar Bueno mañana Nos estamos refiriendo Obviamente El día de hoy El exdirector De Pemex Acudirá Como imputado Y sin amparo Acusaciones falsas Dice Milenio Gran ventaja Tener acceso Al expediente Destaca su abogado El tema Politizado Dicen Según la procuraduría En mayo No había elementos Para llamarlo Coyo Trejo También Fepade Dice Abre expediente Indagatoria Responsable Sin juicios Ni absolución Sumarias Garantiza Fiscal Bueno Compras Por 53 mil Millones De pesos Naciones Unidas Vigilará Las licitaciones 2017-2018 Del Instituto Mexicano Del Seguro Social También Tratado Libre Comercio Alcanzable La Secretaría De Economía Dice México A negociar Con visión Positiva Era lo que yo le decía ¿No? Como que Para que todos Lo veamos Con mucho optimismo Comienza Hoy La primera ronda En Washington Para discutir Casi 30 temas Y esta fotografía De Idelfonso Guajardo En donde Bueno pues Él resalta La muy fuerte Relación Ese es el pie de foto La muy fuerte Relación Con Canadá Tras reunirse Con la canciller De ese país También Pues bueno Destaca Tenemos el control De la seguridad Dice Mancera Ahí están las cifras César A policías Ligados A el ojos Que amenazaron De muerte A diferentes Mandos Mientras tanto En Excelsior Inicia Renegociación Comercial México alista Otros Tratados De libre comercio Por si Estados Unidos Se sale El gobierno Trabaja En concretar Algunos acuerdos Que pueden revertir La dependencia Con Estados Unidos Afirmó El jefe De empresarios Que asesoran A funcionarios Federales Es un asunto Patriótico Y de estado Dicen los legisladores También Señala La corte Avala Integración Del congreso Local Se salva La constitución De la ciudad De México PGR Llama A Lozoya La Procuraduría General de la República Giró Un citatorio Al exdirector De Pemex Emilio Lozoya Para que Bueno pues Se presente Por el caso Odebrecht También Resalta Excelsior Trump Reparte Culpas El presidente De Estados Unidos Acusó Ahora A grupos De izquierda Por la violencia En Virginia Bueno pues Ya que Podemos esperar Con este hombre También Destacan Inversión En Durango Donde encabezó La entrega De un libramiento Ferroviario El presidente Enrique Peña Nieto Aseguró Que se está cumpliendo En un 99% La meta Sexenal De 157 mil millones De dólares En inversión Y extranjera Directa Bueno pues Eso es lo que nos dice El presidente De la República El INE El Instituto Nacional Electoral Contra las Cuerdas También Bueno Hay mucha información De interés Para todos nosotros Sobre todo En este tema En este tema De Lozoya Y como Se embolsaron Una buena lana Y por último Nuestro recorrido A nivel nacional El financiero Va de nuez La foto Ahí tiene usted Lo que yo le decía Es reforma Es el financiero Es milenio Y bueno pues Sí dice Arranca con Alianza México y Canadá Tratado de Libre Comercio América del Norte Guajardo Y Freelance Se reúnen en Washington Dicen Pláticas Deben ser Constructivas También Bueno pues Dice Cita la PGR A Lozoya Irá el jueves En calidad de imputado Hoy es miércoles ¿Verdad? Es que estoy viviendo En otro día Hoy es miércoles Es mañana Mañana cuando Lozoya comparecerá Alcanza récord También esta nota La inversión extranjera Directa Lo que resalta El presidente De la República Por supuesto También Trump vuelve A primera versión Defiende A racistas Un día que sí Otro día que no Un día que sí Otro día que no Es bipolar El presidente De Estados Unidos Donald Trump Y bueno Vamos a continuar Con los mensajes Los que están Obviamente en línea Hoy Nos están viendo No hay algunos Que no voy a leer Bueno Dice Canarita hermosa Canarita Porque vengo de amarillo Muchas gracias Yo dije Canarita ¿A quién le hablan? Bueno ya Ya entendí Muchas gracias Martín Gabriene To line A Rich Buen día Gracias por las noticias Al contrario Gracias a ustedes Por vernos Arturo Medina Muy buenos días A Rafael Guadalupe Ramírez Pues sí A todos ustedes Excelente día Abel Azuara A toda la gente Que hoy está A través de LCD Noticias Informándose Oiga Hay que poner Atención en esto Morena acusa Desde luego Un conflicto de interés En el caso Odebrecht La coordinadora De los diputados De Morena En San Lázaro Rocío Nale Anunció Que presentará Una denuncia En contra de Emilio Lozoya Pero que al interior De la PGR Podría haber un conflicto De interés En este caso ¿Por qué? La diputada dice Que los recursos Que presuntamente Recibió Lozoya De la constructora Odebrecht Pudieron utilizarse En la campaña Del presidente Enrique Peña Y el coordinador jurídico De la campaña Era en ese entonces Raúl Cervantes ¿Quién cree? Pues sí Actual Procurador General De la República Entonces Pues ahí De alguna manera Queda en entredicho Que pueda actuarse Sin inclinar La balanza A favor De Lozoya Bueno La diputada Denunciará penal Y administrativamente A Lozoya Y a quien resulte Responsable Por los sobornos Recibidos De la empresa Frasileña La coordinadora De los morenos En San Lázaro Dijo que ahora Que se presente La denuncia Se verá El comportamiento Que asuma El procurador Cervantes Al haber sido Parte de la La campaña De Peña Nieto Pues bueno Ya nos lo esperamos No hay que Pensarle mucho Y por otra parte También Están revelando Están sacando Sus trapitos sucios Al sol La Lozoya Pagó de contado Fíjese nada más Pagó de contado Una casa No de uno De dos Ni de cinco Ni de diez Ni de quince Ni de veinte No Una casa De contado De treinta y ocho Millones de pesos Justo en dos mil doce Cuando acusan Se le dieron Estos diez millones De dólares El exdirector De Pemex Acusado De recibir Más de diez millones De dólares En sobornos De la constructora Odebrecht Emilio Lozoya Compró una casita De treinta y ocho Millones de pesos De contado En noviembre de dos mil doce Tan solo a unas semanas De asumir el cargo En el gobierno federal Y unos meses después De supuestamente Recibir Pues esta Esta lanita ¿No? De la compañía Brasileña De acuerdo con un reporte De el portal Sin embargo En su primera declaración Patrimonial Como funcionario federal En dos mil trece Lozoya Austin Informó de una propiedad Adquirida en noviembre de dos mil doce Con valor de treinta y ocho Millones Ciento setenta y cinco mil pesos En la declaración El director de Pemex También dio cuenta De relojes de lujo Con un valor cercano A los doscientos mil dólares Además de obras de arte Que incluyen óleos De Salvador Dalí Pablo Picasso Y el mexicano Luis Zárate Bueno pues que si tiene lana Bueno Ahora El exfuncionario Está citado a comparecer Este jueves En la PGR Por las declaraciones De este ex directivo De Odebrecht En México Que lo señaló Por recibir Pues toda esta La nota En dos mil doce Durante la campaña Presidencial De Enrique Peña Nieto Se dice que le dieron Cuatro millones de dólares Y bueno pues los otros Los otros seis ¿A quién cree que se lo entregó? Júzguelo usted Son las siete de la mañana Veinticinco minutos A nivel internacional Bueno pues el vicepresidente De Estados Unidos Mike Pence Llamó a los países De América Latina Y todo el mundo A hacer más Para manifestar Su rechazo A las políticas Del presidente de Venezuela Nicolás Maduro En una conferencia De prensa Que ofreció Junto al presidente Argentino Mauricio Macri En su mensaje En el que también Elogió La agenda audaz De reformas De Macri El vicepresidente Estadounidense Advirtió que su país No se va a quedar De brazos cruzados Mientras Venezuela Se desmiembra Y destacó Que al incrementar La presión diplomática Y económica Sobre el régimen De Maduro No solo en el continente Sino a nivel mundial Lograremos restaurar La democracia Por la vía pacífica A su vez El presidente argentino Opinó que para Argentina Y sus socios Del Mercosur Que son Brasil Paraguay Y Uruguay La fuerza no es una opción Para abordar La crisis De Venezuela Bueno Pence Prevé reunirse también Con funcionarios locales Y pronunciar un discurso En la bolsa De Buenos Aires Sobre las relaciones Económicas bilaterales El enviado estadounidense Realiza una gira De una semana Por varios países De Latinoamérica Y si me lo permite Nos vamos ahora Con la información Que aquí en Quintana Roo Hoy trasciende Este evento Que ayer se realizó Con Bueno pues La presencia De prácticamente Todos los Diferentes Sectores Policía Federal Estuvieron también Obviamente El Poder Legislativo Judicial En fin Empresarios Sociedad Civil La Policía Federal En coordinación Con la Gendarmería Realizará un estudio De geolocalización Para detectar Los puntos O las zonas Delictivas Para reforzar Con patrullaje Y proximidad Policial La Policía Federal Apoyada en su división De Gendarmería Realizará un diagnóstico Geo referencial En Quintana Roo Para detectar Los puntos Donde se producen Con mayor frecuencia Los actos delictivos Que más agravian A la población Como el secuestro Y la extorsión Este estudio Es parte De la nueva Estrategia integral De prevención De los delitos De secuestro Y extorsión Presentada ayer En un hotel De la ciudad Por el gobernador Carlos Joaquín González Autoridades De la Policía Federal De la División De Gendarmería De la Procuraduría General De la República Secretaría De la Defensa Nacional Y de la Secretaría De Marina Para hacer el diagnóstico Geo referencial Los mandos de seguridad Se apoyarán En las divisiones De la Policía Federal Como la de Inteligencia Y Antidrogas Establecerán contacto Con los sectores Educativo, Empresarial Y Religiosos Y empleará Más patrullaje Y proximidad policíaca Para combatir En conjunto Los delitos De secuestro Y extorsión En el Estado El comisario De proximidad social De la División De Gendarmería De la Policía Federal Miguel Ángel Martínez Colunga Dijo que el proyecto Ya se ha realizado En Baja California Sur Y Tamaulipas Y ha logrado reducir Los índices De extorsión Y secuestro Por lo que a partir De hoy Trabajarán en Quintana Roo En colaboración Con los tres niveles De gobierno Y los sectores sociales De manera indefinida Y es que de acuerdo Con el Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública De enero a junio De este año Han ocurrido Once mil novecientos Veintinueve delitos En Quintana Roo De los cuales Solo se ha reportado Oficialmente Treinta y nueve Extorsiones Y seis secuestros El delito más frecuente Es el robo Con o sin violencia El gobernador De Quintana Roo Carlos Joaquín González Sostuvo que la estrategia Para el combate De estos dos delitos Graves Es positiva Ya que requiere Atención Y especialización De parte De las autoridades Federales Para LSD Noticias Con información De las autoridades De las autoridades De las autoridades Ya son las siete de la mañana Con veintinueve minutos Tenemos aquí un comentario Y con mucho gusto Yo lo voy a compartir Antes de continuar Con la información Julio Cortés Nos dice Compañeros Les informo Hoy a las cuatro treinta horas Bueno, se refiere A la madrugada Falleció Raúl Sánchez Herrera En la clínica De List En Chetumal Estará en la funeraria Gamero Colega de la nota roja Fungió como periodista En diferentes medios De comunicación Bueno, pues en paz Descanse Y obviamente nosotros Bueno, pues nos pusieron Este comentario Y nosotros lo hacemos Extensivo Gracias, gracias Por utilizarnos También para hacer Del conocimiento De todo el gremio Periodístico Esta noticia Y bueno, pues Al tiempo que pidió A los ciudadanos Denunciar los delitos De que sean víctimas El gobernador Carlos Joaquín Encabezó ayer En el municipio De Benito Juárez La presentación Precisamente De esta estrategia De prevención De los delitos De secuestro Y extorsión Que contempla Un esquema De proximidad E inteligencia social Esta estrategia Incluye Como escuchábamos Operativos de auxilio Investigación Verificación Vigilancia Inspección Seguridad Y patrullajes Así como El fortalecimiento De la cultura De la denuncia ciudadana Y la atención a víctimas El mandatario estatal Explicó Que en estas tareas Participan Elementos De las divisiones De gendarmería Seguridad regional Fuerzas federales De inteligencia Investigación Científica Y también Antidrogas Bueno pues Mucha información Se generó Desde luego Ayer Luego de esta presentación En donde Decíamos Bueno la policía Federal Hablaba De bueno pues Estas estrategias De las rutas A seguir Para combatir La extorsión Y el secuestro Por supuesto Aquí en el estado Al respecto También El presidente Municipal Remberto Estrada Barba Pues asistió A la presentación De la De la estrategia Integral De prevención De los delitos De secuestro Y extorsión Que encabezó Pues la comisario Selene Anabel Nava Gutiérrez Coordinadora estatal De la policía federal En Quintana Roo Ante el gobernador Del estado Y bueno pues En el marco De este evento El alcalde Benito Juarense Refrendaba su compromiso De continuar trabajando En coordinación Con los gobiernos Estatal y federal A fin de reducir Los índices delictivos A través de la implementación De diferentes estrategias Que garanticen La paz Y la seguridad De los habitantes Del municipio Bueno pues De que se trata Este tema Pues que no solamente Sea decirlo Que no sean solamente Declaraciones Es necesario Que realmente Hay una coordinación Contundente Independientemente Si el gobierno Del estado Tiene un Un tinte De partido Y el municipio Tiene otro Porque a final de cuentas Pues ambos Gobiernan Para la sociedad En general Así que Creo que Debe de ir más allá De solo las palabras A los hechos Eso es lo más importante Y es que Ante la violencia En la que se ha sumergido Cancún En los últimos meses Más de 40 organizaciones Se unirán Para trabajar Y construir En conjunto Un estado De paz A través de Actividades Culturales Y artísticas A desarrollar El próximo 20 de septiembre En el Parque De las Palapas Ante los hechos Violentos Que ha sumergido A Cancún En los últimos meses Más de 80 organizaciones Se unieron Para trabajar Y construir En conjunto Un estado De paz A través De actividades Culturales Y artísticas A desarrollar El próximo 20 de septiembre En el Parque De las Palapas Rosa María Márquez Presidenta De la red Por la equidad Y los derechos humanos Afirmó Que esta coalición Es con el fin De crear Un tejido social De paz Y mejorar El entorno De la comunidad Cancúnense El evento Multicultural Planea llevarse a cabo Desde la una de la tarde A diez de la noche Donde las organizaciones Promoverán Las acciones Que llevan a cabo En Cancún Así como Actividades artísticas Encaminadas por la paz Lo que nosotras Como organizaciones Civiles Queremos hacer saber Es que Nosotras Contribuimos En beneficio De nuestras comunidades Y que En algún momento Terminado Demandaremos De las autoridades Atención A su competencia Y su competencia Es asegurarnos Salud Educación Y seguridad Entre varias otras cosas Por separado El presidente Del colectivo Ciudadano Con sabor a México Rubén Darío Barrera Declaró Que con este festival Se busca visibilizar Las acciones Que realizan Las organizaciones Civiles En pro de la sociedad Pero que muchas veces No llegan Ante la falta De promoción Externó Que la actual Administración Municipal Es insuficiente Para atender Las necesidades De la comunidad Ya que los funcionarios Que se encuentran En las direcciones Encargadas De los programas Sociales Y culturales No conocen La problemática De su comunidad Para LSD Noticias Jorge Ramírez Soy a las 7 de la mañana Con 34 minutos Vamos ahora Con el pronóstico Del tiempo Continúa la entrada De aire marítimo Tropical Con poco contenido De humedad Provocando nubosidad Con lluvias Aisladas Acompañadas De chubascos Ocasionales Sobre algunas zonas De Quintana Roo Y manteniéndose Muy caluroso En el transcurso Del día Las ondas Tropicales Sobre el mar Caribe No presentan Condiciones favorables De evolucionar En un sistema tropical Según información Del Centro Nacional De Huracanes De Miami Florida La sensación Térmica Para el día De hoy 40 grados Celsius La temperatura máxima 38 La temperatura mínima 27 grados La salida del sol Hoy fue más temprano A las 5 de la mañana Con 58 minutos Y se espera Que la apuesta Del astro rey Sea A partir de las 7 De la tarde Con 40 minutos Es tiempo de hacer Una breve pausa Regresamos con más A LSD Noticias Y por supuesto Nuevamente Nuestra línea telefónica Celular A su disposición 99 82 77 11 80 Resumen del sureste Resumen del sureste Durante la mañana De ayer Se reportaron 8 personas Asesinadas En el estado De Veracruz En los casos Hubo operativos De elementos De la policía estatal Secretaria de marina Y ejército mexicano Sin que se lograran Detenciones De los probables Responsables Un caso particular Se suscitó En el municipio De Ticul Al sur de Yucatán Cuando un mototaxista Fue detenido Cuando trasladaba En el vehículo A una persona Que presuntamente Había muerto Minutos antes En una clínica Particular Lo habían trasladado A una clínica De la localidad Pero al llegar El médico Les confirmó Que había fallecido Por lo que La familia Optó por regresarlo A su domicilio En el mototaxi En vez de esperar Al procedimiento Médico legal En 2018 Tabasco iniciará Una construcción De un centro De entrenamiento Especializado Para capacitar Personal De la industria De los hidrocarburos Con una inversión De 400 millones De pesos Por las condiciones De Tabasco El proyecto Es viable Y podrá desarrollarse En dos bocas O en el complejo Del castaño Estás escuchando Estás escuchando LSD Noticias Con Carla Romero Desde Cancún Quintana Roo Para el mundo Regresamos Luces del siglo Y Grupo Reforma Son socios estratégicos Podrás leernos En cualquier lugar Y a cualquier hora Descarga nuestra Aplicación móvil Disponible para iOS y Android Accesa nuestro portal LucesdelSiglo.com Cada mañana Espera tu periódico En la puerta De tu casa O oficina Suscríbete Al 207-7105 Y obtén Un 50% De descuento Radio Luces Radio Luces Es la emisora De luces Del siglo Arte Cultura Análisis político Nutrición Noticias Finanzas Música Radio Luces Viviendo la radio online Una síntesis De los acontecimientos Políticos De Quintana Roo Sintesis De los acontecimientos Políticos De Quintana Roo A todas luces Con Norma Madero Y con Agustín Ambriz También el presidente De la República A veces se equivoca A veces se equivoca A todas luces Todos los lunes Miércoles y viernes De nueve a diez www.lucesdelsiglo.com La página web Cuenta con una hemeroteca Con todos los números Del periódico Una radio online Secciones Y suplementos especiales Secciones Y suplementos especiales Luces del siglo Toda nuestra información Respaldada por la agencia Reforma www.lucesdelsiglo.com Luces del siglo El periódico de Quintana Roo Un espacio abierto Al diálogo Al análisis A la crítica Y al debate De los temas económicos Y financieros Que forman el entorno De las empresas Y el tuyo Luces financieras Con Wilbert Esquivel De la idea Al dinero Todos los martes De nueve a diez De la mañana Por Radio Luces Arte Cultura Análisis político Nutrición Noticias Finanzas Música Música Radio Luces Es la emisora De Luces del siglo Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com Diagonal radio Queón online Diagonal radio Queón online Radio Luces Viviendo la radio online Luces del siglo Y Grupo Reforma Son socios estratégicos Podrás leernos En cualquier lugar Y a cualquier hora Descarga nuestra Aplicación móvil Disponible para IOS y Android Accesa nuestro portal Lucesdelsiglo.com Cada mañana Espera tu periódico En la puerta De tu casa O oficina Suscríbete al 207-7105 Y obtén un 50% De descuento LSD Noticias Somos el referente Informativo Que la sociedad Escucha LSD Noticias Adicción Por informar Cultura Los 30 años De Jicuri El poema Jicuri De José Vicente Anaya Cumple 30 años Lo que se celebrará Con una reedición Por parte de Malpai La obra Que aborda El consumo De peyote La danza Y el canto Rarámuri Fue presentada ayer En la sala Manuel M. Ponce Del Palacio De Bellas Artes Por el poeta Quien estuvo Acompañado Por Ave Barrera Alejandro Palma Iván Cruz Osorio Y Jocelyn Martínez Elizal Jicuri Representa una renovación En la poética mexicana Con formas expresivas De la poesía vanguardista Y la reinterpretación De la mencionada Tradición Del grupo indígena Indicó el INBA En un comunico Estamos ante un poema Que rescata Para los lectores Ciertas tradiciones Y comportamientos De la cultura Rarámuri Y nos entrega Esta visión doble La del viaje Como caminante Por ciertas regiones De México Y la del viaje Místico A través del periodo Compartió Iván Cruz Osorio En el último Apuntes caribeños Nuevo mural La artista plástica Marta Ortiz Sotres Inauguró ayer Nuestro legado Puerta abierta al futuro Mural en mosaico Yaceiro Que realizó Para la Facultad de Contaduría Y Administración De la UNAM Ferrara La ciudad que Bazani mutó En novela Acantilado lanza En octubre El jardín de los Finzi Contini Tercera entrega De la novela De Ferrara Una evocación Trágica y melancólica De la ciudad Durante la persecución De los judíos Desencadenada Por Mussolini Son ya las 7 de la mañana Con 41 minutos Y hoy toca Llenar el tanque Entonces Entérese Bueno pues Cuanto Estará costando El litro De la gasolina Tanto la magna Como la premium En esta zona Del país La magna Oye bajó Tantito 3 centavos O menos de 3 centavos Mucho menos de 3 centavos Bueno Está en 15 pesos Con 58 centavos La premium En 17 pesos Con 30 centavos Y el diésel En 16 pesos Con 39 centavos Bueno Algo es algo Vamos ahora Con más noticias El cabildo de Benito Juárez Ratificó por fin Por unanimidad Al teniente coronel Darwin Puck Acosta Como titular De la Secretaría Municipal De Seguridad Pública Y Tránsito Después de haber presentado Toda su documentación Y después de que Bueno Cancún Desde el inicio De la administración No había ratificado A ninguno De sus encargados De despacho A casi un año De iniciada La administración De Remberto Estrada Barba Y luego De 105 ejecuciones En Cancún El ayuntamiento De Benito Juárez Finalmente nombró A un secretario De Seguridad Pública Municipal En la novena sesión Extraordinaria El cabildo notificó Al teniente coronel Darwin Puck Acosta Como nuevo titular De la Secretaría Municipal De Seguridad Pública Y Tránsito Luego de casi un mes De haberse presentado Como encargado Sustituyendo a Alejandro Rodríguez Quien estuvo al frente Unos días Quien a su vez Suplantó a Jonathan Young Mendoza Quien estuvo como encargado De despacho Por más de ocho meses Sin haber sido ratificado Por lo que El ahora teniente coronel Tiene la tarea De restablecer el orden Y la paz En Cancún Por lo que estarán trabajando De la mano De las tres órdenes De gobierno Así lo dio a conocer El ahora secretario De Seguridad Pública Darwin Puck Acosta Tenemos que separar Tiene un organizado De la municipalidad Es cuestión de competencias Sin embargo No es excusarnos En nada Yo como policía municipal Tengo que atender Lo que es la seguridad pública Aquí en el municipio Y para Tengo que cooperar También con los órdenes De gobierno Federal y federal Quienes son los que se encargan De la seguridad Organizado Y finalmente Todos trabajamos En este punto Para tratar de Reducir Estos índices delictivos La percepción Eso es lo que La ciudadanía A través de redes sociales A través de noticias A través de documentarios En general Por esta razón Y ante la ola de violencia Que tiene Cancún Desde casi un año Desde que entró Este gobierno municipal Es que se necesitó De un teniente coronel Con un perfil adecuado Con un currículum Donde destaca Una maestría En administración naval Y diplomado Del estado mayor presidencial Con actitudes Para la resolución De hipótesis Y problemas Relacionados Con la seguridad nacional Y mantenimiento Del orden interno Desde el pasado mes El teniente coronel Tiene a su cargo A mil ochocientos noventa y tres Policías Y noventa patrullas Divididas La mayoría Entre las direcciones De tránsito municipal Y policía turística Para LSD Noticias Selena Hidrogo Por otra parte Se llevó a cabo Una reunión En Chetumal En donde el gobierno Del estado de Quintana Roo Convocó Al gobierno municipal De Benito Juárez Para informarle Que bueno pues Había ajustes Y que se instalaría Una mesa especial En el tema De alerta de género Recuerde que Cuando se dio esta alerta Y en donde Bueno pues La Secretaría De Gobernación Decía Pues Benito Juárez Hubo ahí Un intercambio De dimes y diretes ¿Verdad? Entre el estado Y el municipio Como que al municipio No le gustó No le gustó Que le dijeran Que no habían cumplido Con lo necesario Para poder salvar Este tema Y no fuera Decretada la alerta De género Sin embargo Pues bueno Tienen que trabajar Coordinados Después de que El gobierno Del estado De Quintana Roo Avisara al gobierno Municipal Que habrá Nuevas estrategias De trabajo En el tema De alerta De género Que tiene El estado La mesa De trabajo De Benito Juárez No puede esperar A que se le den Nuevas indicaciones Por lo que Seguirán trabajando En prevenir Y erradicar La violencia De género En el estado Con la recuperación De espacios públicos Donde se están sumando Con más acciones Más actividades En los parques Limpiezas En zonas Que pueden ser Focos Para generar Un delito Pláticas Mejor alumbrado Público Así como Actividades Culturales Deportivas E informativas A la ciudadanía Para que se quite La alerta De género A Cancún Así lo informó A Oliva Matorres Bui Directora Del Instituto Municipal De la Mujer Tuvimos una reunión En la ciudad De Jocumán Nos convocaron A la mesa De trabajo Por el estado Donde Nos estaban informando Que hicieron Ya reajuste Y que ya Estaban instalando Una mesa Especial Para el tema De la alerta De género De acuerdo A lo que Marca La ley Ni los reglamentos Y todo En base a esto Lo único que nos comentaron Es que nos van a presentar Un cronograma De trabajo Del estado En el cual Nos van a ir sumando Y nos van a ir llamando Y a su vez Nos van a decir Cuáles son las tareas Que debemos desempeñar Aquí la preocupación Es que nosotros No nos podemos esperar Hasta que esto suceda El tiempo ya Lo tenemos prácticamente encima Entonces tenemos La instrucción nosotros De no bajar la guardia De no dejar En stand by Nuestros trabajos Hemos venido desarrollando Como municipio En específico Porque realmente Al presidente Le interesa Que la alerta De género Por lo menos En Benito Juárez Se levante Acomodé el lugar Y siempre y cuando Cumpliendo con cada una De las conclusiones Y de los indicadores Que nos marcan Esa es la intención Sin embargo En lo que esperan Nuevas indicaciones El gobierno De Renberto Estrada Sigue trabajando Y teniendo reuniones Periódicamente Para avanzar Con los indicadores Que la Comisión Nacional Para prevenir Y erradicar la violencia Contra las mujeres Con Avin Les puso Pues quieren que La alerta de género Que se emitió En el pasado mes de julio Se revierta Pues como municipio Expreso la funcionaria Llevan un 70% De avance El problema Es que los están Evaluando como estado Y hay otros municipios Que jamás hicieron nada Durante todo este tiempo Que se solicitó Y ahora menos Y se los están Llevando entre las patas A los demás Que si tienen La intención De trabajar Para LSD Noticias Selena y Drogo Son ya las 7 de la mañana Con 48 minutos La dirección de tránsito Municipal Desde la semana pasada Cerró dos retornos En la avenida Colosio Estamos hablando Desde luego Del municipio de Benito Juárez Como proyecto piloto Debido a que En esa calle Circulan En horas pico Más de 5.900 Carros Y tan solo En esos retornos Son 222 Por hora Por lo que Se generaban Colas de automóviles De hasta Medio kilómetro Ante las quejas Que se han suscitado En redes sociales Por el cierre Con bloques De concreto De dos de los retornos De la avenida Colosio La dirección De tránsito Municipal Explicó Que es parte De un proyecto Piloto Debido a que En esa calle Circulan En horas pico Más de 5.900 Carros Y tan solo En esos retornos 222 vehículos Por hora Por lo que Se generaban Colas de automóviles De hasta medio kilómetro Que afectaba Tanto a la avenida Cava Como a la Tulum Por lo que pusieron Tubos de concreto Para evitar Las contingencias Este periodo De prueba Será de mes y medio Para saber Si se cierra Definitivamente o no Así lo explicó El titular de tránsito Rodrigo Alcázar Urrutia Uno de los retornos No está semaforizado Por lo que Le tomaba al conductor Hasta 5 minutos De espera Para cruzar Sin ninguna seguridad Y el mes pasado Tuvieron 3 accidentes Ninguno de gravedad Pero si con fuertes Daños materiales Por eso Se tomó esta medida Por lo que Ahora Si van con dirección Al aeropuerto Se tendrán que dar vuelta Hasta Campestre Donde hay un retorno Y una salida De aceleración Por lo que Pueden salir Con toda seguridad Y del otro lado Los coches Tendrán que ir Al distribuidor vial Darle la vuelta Y volver a entrar A la Cava Para LSD Noticias Selena y Drogo Son las 7 de la mañana Con 50 minutos El Colegio de Arquitectos De Cancún Negó Conocer las modificaciones Hechas al reglamento De construcción Durante la administración De Paul Carrillo De Cáceres En la 70ª sesión Ordinaria de Cabildo Del 15 de agosto De 2016 Ya que dicen En ningún momento Se les consultó Para llevar a cabo La reestructuración El presidente Del Colegio de Ingenieros Roberto Quiroz Romero Aseguró que las modificaciones Hechas al reglamento De construcción De Benito Juárez Durante la administración De Paul Carrillo Podrían repercutir En zonas Que necesiten De una manifestación De impacto ambiental Como lo son Cambios de uso De suelo De áreas forestales Selvas Y zonas áridas A urbanas Desarrollos inmobiliarios Que afecten Los ecosistemas costeros U obras Y actividades Que afecten Humedales Manglares Lagunas O ríos conectados Al mar Sin embargo Indicó que será Obligación del promovente Obtener dicho permiso ambiental Antes de iniciar el proyecto Tal es el caso De hoteles o fábricas Ya que el municipio De Benito Juárez Solo cumple con darles La licencia de construcción O sea tú puedes tener Tu licencia de construcción Y puedes empezar a construir Y el municipio No te va a decir nada El municipio Pero si Si esa zona En donde estás construyendo Ahí te impacta Y este Como si estás sujeta A un plan parcial O a una situación Que tengas que Meter una manifestación De impacto ambiental Entonces si es cuando Entra Pues la Semarnat O la Profec O la Profepa Para analizar Este caso El ingeniero externó Que con las modificaciones Hechas al reglamento De construcción Acentuó El que no es un requisito El cumplir con la ley federal Para que el municipio Le pueda extender A las constructoras Una licencia de construcción Durante la 70ª sesión ordinaria De Cabildo De Benito Juárez Del 15 de agosto De 2016 Se modificaron diversos artículos Del reglamento De construcción Eliminando el requisito De presentar Las autorizaciones estatales O federales Para una obra nueva A fin de obtener La licencia de construcción Sin embargo Dentro de las modificaciones El ayuntamiento De forma discrecional Establece que Con independencia De los requisitos Enumerados En el artículo 56 La Dirección General De Desarrollo Urbano De acuerdo A las características Del proyecto Podrá solicitar Autorizaciones Y anuencias De otras autoridades Federales Estatales O municipales Y de ser necesario Estudios Especializados En la materia Para LSD Noticias Jorge Ramírez Bueno pues ya son Las 7 de la mañana Con 53 minutos Y también nos hacen aquí Un comentario Bueno en Tabasco En la zona De la Chontalpa La Magna El precio de la Magna Es de 15 pesos Con 25 centavos Dice Veo que hay 30 centavos De diferencia Con respecto a Cancún Si es que recuerde Que dividieron el país En diferentes zonas Y cada uno Nos tocó Diferente Entonces pues bueno Si a Cancún Nos pusieron 30 centavos El día de hoy Un poquito más cara Que haya en Tabasco Gracias Gracias por compartir Esta información Con nosotros Ever Y saludos también A Rubén Mata Armas Muy buen día Gracias por sintonizarnos Bueno pues nosotros Continuamos con la información Y es que Pese a que el Hotel Temptation Cuenta con una orden De suspensión Desde el 17 de junio pasado Para detener Sus obras de construcción Y verificar Si modificó El tramo De la ciclopista Del kilómetro 3.5 Del bulevar Cuculcán Este bueno pues Como que no le importó De todas maneras Abrió sus puertas Del día de ayer Recibiendo A sus primeros huéspedes A pesar de que El Hotel Temptation Cuenta con una orden De suspensión Desde el 17 de junio pasado En el que se dicta La interrupción De sus obras de construcción Para verificar Si existió modificación Al tramo De la ciclopista Del kilómetro 3.5 En el bulevar Cuculcán Y que desacató Este abrió Sus instalaciones ayer A los turistas La presidenta De la Asociación Civil Identidad Histórica Y Cultural de Cancún Tiziana Roma Barrera Declaró que siguen En la espera De la respuesta Del Amparo 807-2017 El cual promovieron Desde el 1 de junio Externó Que la resolución Que esperan Por parte del Juzgado Séptimo De Distrito Sea a favor de ellos Debido a que El Hotel Temptation Invadió Área perteneciente A un espacio público Robándose Y destruyendo Un tramo De la ciclopista De Cancún El Amparo Sigue su curso Y pues esperamos Tener respuesta Por parte Respuesta favorable Por parte De los que imparten La ley De los que Son los que Están violando Porque se cumple Con la ley Digamos que El Temptation Abrió sus Puertas De una forma Ilegal ¿Ahorita están Violando la ley Todavía? Sí, claro Están violando la ley Están violando la ley Ellos remodelaron Y pusieron Muy bonitos hoteles A costa de la ciudadanía A costa de un espacio Público histórico A costa de un espacio Público Importantísimo Con el cual Miles de cancuneses Se identifican Ellos invadieron Roma Barrera Adelantó que planean Llevar a cabo En las próximas semanas Otro encuentro Para salvar la ciclopista A fin de que la ciudadanía Se manifieste Y sea un llamado A las autoridades Que permitieron La destrucción De la ciclopista El Temptation No pueden defender Lo que hicieron Es un atentado En contra de la ciudad Y que nos va a pesar A todos muy caro A nosotros Como ciudadanos Nos está costando Muy caro El quejarnos El defender Un espacio público De forma La ley De asentamientos humanos Lo que ellos Están haciendo Están violando Violando la ley Porque la ley Dice que no se debe De disminuir Y mucho menos Destruir el espacio Público Nunca De acuerdo a las solicitudes De manifestación De impacto ambiental Del proyecto Hotel Temptation Autorizado por la Semarnat El 29 de julio Del 2016 La construcción Del nuevo Motor Lobby Requirió la modificación De la ciclopista Y áreas verdes Circundantes En un tramo De 142 metros Totales Para LSD Noticias Jorge Ramírez Ya son las 7 de la mañana Con 57 minutos El gobernador Del estado Carlos Joaquín González Reconoció Que la Asociación Civil Organización Sustentabilidad Social Y Trabajo Comunitario AC Que busca convertirse En partido político Con el nombre Confianza Por Quintana Roo Si Si está Integrado Por ciudadanos Que colaboraron Con su proyecto Para gobernador O que son Abiertamente Simpatizantes Y no No tiene Intenciones De sumarse A dicho partido Político El gobernador De Quintana Roo Carlos Joaquín González Reconoció Que en la Asociación Civil Organización Sustentabilidad Social Y Trabajo Comunitario AC Que busca convertirse En partido político Con el nombre Confianza Por Quintana Roo Si está Integrado Por ciudadanos Que colaboraron Con su proyecto Para gobernador O que son Abiertamente Simpatizantes Y no tiene Intenciones De sumarse O participar En el partido Político Pues entiendo Que si hay gente Que participó De alguna manera Conmigo Que hicieron Todo este esfuerzo Y ese trabajo Es Hay la libertad Por supuesto De hacer Esa situación El líder estatal De confianza Por Quintana Roo Alfredo Camal Uchin Dijo que El organismo Civil Tiene 1500 Afiliados En el estado Y aunque son Vinculados Como joaquinistas No significa Que el gobernador Este integrado Al proyecto Descartó Que existiera Colaboración En el organismo Civil De Miguel Ramón Martín Azueta Que actualmente Se desempeña En la Secretaría De Gobierno A pesar De los señalamientos El líder Del organismo Reconoció Que trabajó Antes Durante Y después De que Carlos Joaquín González Ocupara El cargo Como gobernador De Quintana Roo Sin embargo Al presentarse La oportunidad De dirigir Confianza Por Quintana Roo Dejó De colaborar En el gobierno Del estado Para ocuparse Del proyecto En rumbo A las elecciones De 2019 Desgraciadamente Conocidos En nuestra zona Y que Sin duda La presentación De esta estrategia Por parte De El Instituto Electoral De Quintana Roo Y ECRO Informó Que la organización Sustentabilidad Social Y Trabajo Comunitario Que busca En las elecciones De 2019 Participar Como partido Político Es uno De los cuatro Organismos Civiles Que se inscribió Y fueron aprobados Este año La autoridad electoral Informó Que los integrantes De confianza Por Quintana Roo No ocurren En algún delito O anomalía En materia electoral Por haber participado En otro partido Político O en el gobierno En turno Sin embargo Revisan Las asambleas Que desarrollan De los municipios De la entidad Para verificar Que las personas Que están afiliadas A los organismos Acudan por voluntad Propia Y evitar situaciones Irregulares En las elecciones De 2019 Los cuatro organismos Civiles Que esperan La aprobación Para hacer Partidos Políticos Tendrán Oportunidad De postular Candidatos Para diputaciones Locales Para el S de Noticias Alejandra Galicia ¿Qué está pasando Ahí? ¿Qué está pasando Ahí compañeros? Bueno Es que Detrás de cámaras Vamos a intentar Hacer algo Para que la gente También pueda ver Lo que mis compañeros Sufren Lo que padecen Todos los días Para que las cosas Se cuadren Porque a veces Pues ya sabe Usted en el programa En vivo Todo puede pasar Pero bueno Ahorita vamos a ver Qué estaban haciendo Estas muchachas Ahí tan misteriosas Gracias a nuestro Ahora nombrado Reportero urbano Es literal Javier Que siempre Javier Tomar Que siempre Pues está presente Ayer nos decía Hacen falta semáforos Y nos pasó Ahí una lista Completita De los cruces Porque obviamente Es un taxista Que todos los días Maneja por esas zonas Y que ve Constantemente Problemas de tráfico Y de accidentes Bueno Pues en este caso Ayer a las 5 de la tarde Inmediatamente se reportó Me mandó la fotografía Y me dijo Ya ves Por qué Y yo estoy pidiendo Los semáforos Para que la dirección De tránsito En el municipio De Benito Juárez Se ponga las pilas Ahí está la fotografía Esto fue en la avenida Chacmol Y 20 de noviembre Y alrededor De las 5 de la tarde Según nos informó Javier Tomar Y antes de irnos A la pausa Porque ya son las 8 de la mañana Con un minuto Que no se le haga tarde Oigan Qué cosa tan Impresionante Lo que pasó en Puebla La tarde de este martes Una fuerte lluvia Pero con tremendo granizo Azotó la ciudad de Puebla Provocando encharcamientos E inundaciones En varios puntos De la capital Incluso las precipitaciones Bueno Fueron tan fuertes Que el partido Entre el Club Puebla Y los solos De Tijuana Pues tuvo que ser Detenido Pues imagínense Quién aguanta en la cabeza Un colazo De este martes El granizo estaba Impresionante Los usuarios De redes sociales Reportaron Fuertes inundaciones En muchas zonas De la ciudad Y bueno Pues obviamente Esto causó Muchos estragos Ahí en el video Se ve más claramente La situación Que vivieron ayer En Puebla Es tiempo de hacer Una pausa Déjese ahí Vámonos Vámonos a la pausa Y regresamos Resumen nacional Resumen nacional La Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Presentan Serias limitaciones Para verificar La calidad De las obras De la carretera federal Que contrata Entre empresas privadas Y actualmente Solo tiene capacidad Financiera Y operativa Para verificar 5 de cada 10 proyectos Que ejecuta A escala nacional Las consultas Indígenas Y personas Con discapacidad Tambalieron La validez De la constitución De la ciudad De México Durante la sesión De ayer Los ministros De la suprema Corte de justicia De la nación Mantuvieron Un acadorado debate Sobre si La asamblea Constituyente Que creó La carta magna Capitalina Cumplió con la obligación De realizar consultas Públicas A estos grupos Para promulgar Dicho texto El fiscal Para la atención De delitos electorales Santiago Nieto Aseguró Que la institución A su cargo Recibió ya Una denuncia Por el caso Odebrecht Y en consecuencia Inicia ya la investigación Así también El exdirector De petróleos mexicanos Emilio Lozoya Fue denunciado Ante la Procuraduría General de la República Por el Grupo Parlamentario Del Movimiento Regeneración Nacional Por actos de corrupción Estás escuchando Estás escuchando LSD Noticias Con Carla Romero Desde Cancún Quintana Roo Para el mundo Regresamos Luces del siglo Grupo Reforma Son socios estratégicos Podrás leernos En cualquier lugar Y a cualquier hora Descarga nuestra Aplicación móvil Disponible para IOS y Android Accesa nuestro portal LucesdelSiglo.com Cada mañana Espera tu periódico En la puerta De tu casa O oficina Suscríbete Al 207-7105 Y obtén Un 50% De descuento Radio Luces Es la emisora De luces Del siglo Cultura Nutrición Finanzas Radio Luces Viviendo La radio online Para estar en armonía Con tu cuerpo Para estar en armonía Con tu cuerpo Tener salud Buenos hábitos alimenticios Una excelente forma física Y un cuerpo fitness Escucha nutrición Salud Y algo más Jenny Carvallo Te brindarán Los mejores consejos Profesionales En este espacio Donde tu alimento Es tu medicina Nutrición Salud Y algo más Lunes, miércoles Y viernes En punto De las 4 de la tarde Radio Luces Viviendo La radio online Con la aplicación De Luces del Siglo Estarás informado Toda la semana Con el periódico digital Escucharás nuestros programas Especializados En la opción radio online Gana premios Para ir al cine Y mucho más Descarga gratuita Disponible para iOS y Android Luces del Siglo El periódico de Quintana Roo ¿Sabes cómo están las cosas En la costa oeste? Lentes oscuros Animal print Piel tostada Mar Agua de sandía Sin azúcar Y frutas con chile piquín Viaja todos los jueves A la costa oeste Y disfruta De 1 a 2 de la tarde Con Coraline Jones Arte Cultura Análisis político Nutrición Noticias Finanzas Música Música Radio Luces Es la emisora De Luces del Siglo Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com Diagonal radio Guión online Diagonal radio Guión online Radio Luces Viviendo la radio online Luces del Siglo Grupo Reforma Son socios estratégicos Podrás leernos En cualquier lugar Y a cualquier hora Descarga nuestra Aplicación móvil Disponible para iOS y Android Accesa nuestro portal Lucesdelsiglo.com Cada mañana Espera tu periódico En la puerta De tu casa O oficina Suscríbete al 207-7105 Y obtén un 50% de descuento Estás escuchando Escuchando LSD Noticias Con Carla Romero Regresamos Deportes 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 En los deportes En el boxeo internacional Luis Pantera Neri Arrasa al japonés Shinsuke Yamanaka Y estrena Fajín Mundial Gallo Del Consejo Mundial De Boxeo El peleador Tijuanaense Logró ayer la hazaña De destronar Al japonés Yamanaka Al noquearlo En el cuarto asalto Y apoderarse Del título Título Mundial Gallo Del Consejo Mundial De Boxeo En el béisbol De la liga mexicana Encara Tigres De Quintana Roo El gran desafío Cuando en su casa Y ante su gente Busquen hoy Regresar En su serie De play-offs Ante los pericos De Puebla Quienes aventajan 2-0 En la serie De play-offs De la zona sur En los momentos Difíciles Del béisbol Sale a relucir La frase Del gran Jogi Berra Esto no se acaba Hasta que se acaba Y es justamente Lo que los Tigres De Quintana Roo Buscarán A partir De este miércoles En el béisbol De las grandes ligas El mexicano Roberto Ozuna Sigue dando alegrías A Toronto Y ya 30 salvamentos Ozuna Realizó 13 disparos 8 de strike Y recetó Un ponche Por espacio De 1.1 Inning Para llevarse Su salvamento 30 del 2017 En la victoria De los Azulejos 2-1 Sobre los Rays Para LSD Noticias Adrián Navarro Son ya las 8 de la mañana Con 8 minutos Bueno pues Si usted Necesita hacer Cambio de divisas El día de hoy Específicamente Hablando Del dólar americano A la compra Se ubican 17 pesos Con 30 centavos A la venta En 18 pesos Con 10 centavos Y le recordamos Que puede haber variaciones Dependiendo Si es una casa de bolsa O si es También En Bueno En una En un banco En un banco En fin Puede variar En donde Hacen Los canjes El euro A la compra En 20 pesos Con 86 centavos Y a la venta En 21 pesos Con 46 centavos Es una casa Es una casa de cambio Lo que Carla quiso decir Es una casa de cambio Bueno vamos a continuar Con la información Y por supuesto Este tema político Que ya está Pues más que adelantado El 2018 Una reforma política Al vapor Y la imposibilidad De oír propuestas ciudadanas Para integrarlas Serán las primeras afectaciones Que traerá Como consecuencia La postura De autoridades Del Instituto Nacional Electoral Que analiza Adelantar Para diciembre El proceso local Esto es lo que Lamentó el dirigente Del partido Nueva Alianza Armando Palomo Gómez Una reforma Política Al vapor Y la imposibilidad De oír propuestas ciudadanas Para integrarlas A las leyes electorales Serán La primera afectación Que traerá Como consecuencia La postura De autoridades Del Instituto Nacional Electoral Que analizan Adelantar Al mes de diciembre Al inicio Del proceso electoral Local Esto lo lamentó El dirigente Del partido Nueva Alianza Armando Palomo Gómez Y el proceso electoral Inicia en diciembre Como podría ordenar El INE Durante los próximos días A los diputados Locales Y los partidos Políticos Les quedarán Solamente 30 días Como máximo Para completar El 15 de septiembre Las reformas O la actualización De las leyes Político-electorales De Quintana Roo Así lo advirtió El dirigente Nueva Alianza La legislación Local Establece que Solo las leyes Que estén vigentes 90 días Antes del inicio De los procesos Electorales Podrán ser tomadas En cuenta Como ordenamiento Y reglas Para la organización Y desarrollo De las elecciones Constitucionales Ordinares O extraordinarias El plazo Para tener una reforma A la ley electoral Y toda la legislación Secundaria Para reglamentar La realización De las elecciones De los 11 ayuntamientos En 2018 Vencería entonces A más tardar El 15 de septiembre De no lograrlo Un trabajo Completo Un trabajo Un trabajo Integral Esto de De homologar Las elecciones Si consideramos Que Estamos acostumbrados A que Febrero Iniciaba El proceso Electoral Estamos hablando Que nos estamos Por así Apresurando Casi por mes y medio O un poquito más El dirigente Panista Aseguró Que en la reunión De representantes De partidos políticos Y diputados Programada Para este miércoles En Cancún Se tenía previsto Analizar la propuesta De conformar Por los ciudadanos Para enriquecer Las iniciativas De reforma Los temas Que buscan Inventir Y enriquecer Desde el Congreso Y de los partidos Políticos Son entre otros La reelección De miembros De los ayuntamientos Y la posibilidad De buscarla Sin dejar el cargo Así lo recordó El diputado Sobre el mismo tema Se pronunció El presidente De la diputación Permanente Del Congreso Local Javier Padilla Balán Quien aseguró Que en la reunión De este miércoles En Cancún Y la sesión Legislativa Del viernes Se definirá El calendario Para presentar Analizar y apropar Las propuestas Para reformar La ley electoral De Quintana Roo Sin descartar Que se convoque A un periodo ordinario De sesiones Para ello Para LSD Noticias Eugenio Pacheco Son las ocho De la mañana Con doce minutos Ordena El Tribunal Electoral De Quintana Roo El Tecro Al Movimiento Regeneración Nacional Morena Reponer Los derechos Políticos Y partidistas De la diputada Silvia Vázquez Pech Al declarar Infundada La suspensión Por tres años Que el órgano De disciplina De esa fuerza Política Se le impuso La impuso Por supuesta Traición A la línea Del partido El Tribunal Electoral De Quintana Roo Ordenó Al partido Movimiento De Regeneración Nacional Reponer los derechos Políticos Y partidistas De la diputada Silvia Pizbachas Esto al declarar Infundada La suspensión Por tres años De estas prerrogativas Impuesta por el órgano De disciplina De esa fuerza Política Ante la supuesta Traición A la ideología Y la forma De actuar Del partido En sesión Ordinaria Los magistrados Del Tecro Consideraron Que desde Morena Los encargados De los órganos De disciplina No respetaron El debido proceso Para sancionar A la legislatura Local Y violentaron Sus garantías Al no sustentar Los señalamientos En su contra Los magistrados Otorgaron Cinco días De plazo Para que repongan El procedimiento Sin violentar Ahora las garantías Políticas De la legisladora Y la militancia Así como Veinticuatro horas Adicionales Para informar Los términos Y la nueva resolución Que se aplique Desde el partido A la un diputada Local De Morena No tomó En consideración Los elementos Del debido proceso Es decir Su fundamentación Y motivación No fue La correcta Y nosotros Consideramos Que debe De regresarse El asunto Para que se analice Nuevamente Les estamos dando Un plazo De cinco días Para emitir Una nueva resolución Y que nos informen En un término De veinticuatro horas De la misma La diputada Silvia Pech Vázquez Fue sancionada Como consecuencia De un procedimiento Que se le abrió Luego de una serie De confrontaciones Contra el dirigente Local de Morena José Luis Pech Vargas Quien la acusó De traicionar La línea política Del partido En su desempeño Legislativo Desde su nombramiento En julio De dos mil dieciséis El representante Estatal de Morena José Luis Pech Cruzó con la diputada Y el ahora Legislador independiente Juan Ortiz Valleco Acusaciones de servir A distintos grupos políticos Para LSD Noticias Eugenio Pacheco Son las ocho de la mañana Con quince minutos Y bueno Minutos Con el objetivo De orientar El crecimiento turístico De Holbox En forma sustentable Le informábamos ayer Que desde el lunes Ya fue instalado El Comité de Desarrollo Sustentable De la isla Hubo varios acuerdos Y en unos momentos más Vamos a hablar también Vamos a platicar Con la Secretaria Estatal De Turismo Marisol Vanegas Para que nos amplíe Un poquito Acerca de Bueno pues Todo lo que ahí Ahí se acordó Lo que se ha planteado Lo que se ha avanzado Pero bueno Pues ya Ahí está El planteamiento De orientar El crecimiento turístico De la isla De Holbox El Comité de Desarrollo Turístico Sustentable De Holbox Se instaló Con la propuesta De dimensionar La problemática Que va más allá De la isla Pues de acuerdo Con los habitantes Lo que le pase A este nicho turístico Le pegará directamente A las 36 comunidades Del municipio De Lázaro Cárdenas Quienes dependen Directamente De Holbox Aseguró Alejandra Salem Salas Miembro activo Del comité Y expresidenta De la asociación De hoteles En la instalación Del comité La titular De la secretaria De turismo En Quintana Roo Marisol Vanegas Pérez Presentó ante este El perfil Del turista Que visita Holbox Además de la evaluación Y capacidad De carga De la isla Esto con base En el número De visitantes Y estrategias De crecimiento En esta primera sesión Del comité Se habló De la recuperación De playas De los excesos De construcción Que hay en este momento Estuvieron cooperativas Turísticas Hoteleros Y diferentes sectores De la comunidad Los habitantes Aplodieron las acciones Que han cumplido CAPA y CFE Pues ya está en obra El cambio de cableado Para que ya no se dañen Los electrodomésticos Por su parte Rocío Moreno Mendoza Coordinadora del gabinete Del ejecutivo Informó Sobre los planes Y acciones Relativos al Fideicomiso Para la recuperación De playas En el que Holbox Está considerado Alejandra Selem Mencionó Que la OBC Y el Fideicomiso De promoción turística De Cozumel Y Rivera Maya Hablaron De la necesidad De crear un producto Turístico Para Holbox Sin embargo Este no debe ser De masa Sino de nicho Por ello Se insistió En analizar Cómo se vende Al turista Para LSD Noticias Teresa Pérez El senador Daniel Ávila Presentó un punto de acuerdo Ante la Comisión Permanente Del Congreso de la Unión Para exhortar a la Secretaría De Economía A frenar El monopolio Del transporte marítimo Mixto Y de pasajeros En puertos de Quintana Roo El legislador Por el Partido Acción Nacional PAN Solicitó además Que la dependencia Intervenga Para verificar Las condiciones Del mercado De transporte marítimo De pasajeros Y carga Lo anterior Incluye Que se establezcan Las normas De regulación Operativa Y tarifaria Que pongan Orden Garanticen Un correcto Desempeño Del servicio El costo Adecuado Fomenten La inversión Y brinden Seguridad A los usuarios Así como Certeza Jurídica A los operadores Para funcionar A largo plazo Presentado Hace una semana El punto de acuerdo Fue turnado A la tercera comisión Donde se espera Sea dictaminado Y votado En sesión Del pleno De la comisión Permanente El texto Del exhorto Exhibe Los problemas De monopolio Y depredación Entre los prestadores Del servicio De transporte marítimo Donde los más fuertes Económicamente Imponen sus tarifas Y se reparten El mercado Y las terminales En puertos Quintana Roo El tema Surge Dentro de la sanción Por 45 millones De pesos Que la comisión Federal de competencia Económica Impuso el 14 de noviembre De 2016 A las navieras Ultramar Y barcos México Por incurrir En prácticas Presuntamente Monopólicas En el servicio De transporte Marítimo Que ofrecen En playa Del Carmen Del Carmen Y Cozumel Estas prácticas Consisten Básicamente En repartirse El mercado Alternando horarios Y días De servicio Además de cobrar Tarifas similares Con diferencia De un peso Ambas navieras Ocean GM Y naviera magna Razones sociales De ultramar Así como Golfo Transportación Razón social De barcos México Y Molina Promovieron un amparo Ante el juzgado Segundo De distrito En materia Administrativa Especializado En competencia Económica Y radicado En la Ciudad De México El juzgado Admitió la demanda Pero desechó Parcialmente Los actos Reclamados Por el llamado Duopolio Marítimo Ultramar Y Barcos México Argumentan Que la multa Que les fue impuesta Beneficia a Barcos Caribe La naviera Vinculada Con el ex gobernador Del estado Roberto Borges Que es investigada Por la PGR Debido a su creación Por medio De presuntos Prestanombres Ávila Ruiz Indicó Que al ser un tema De interés social El transporte marítimo Mixto De pasajeros Y de carga Y solo pasajeros Debe ser atendido Y regulado Correctamente Para garantizar Su prestación Dentro de las mejores Condiciones En cuanto a Costos accesibles Embarcaciones Adecuadas Y condiciones De seguridad Necesarias Como ejemplo Cito el caso De Isla Mujeres En donde se transportan 4.3 millones De pasajeros Al año Y la isla Cuenta con un solo Prestador de servicio Ultramar Con múltiples Y constantes Quejas De la población Por las altas tarifas Sin que la autoridad Intervenga Otro caso Que mencionó Es el de Cozumel Donde la sobre oferta De rutas al día Ocasiona un problema Grave de operatividad Y de seguridad Para los usuarios Ya que durante su marcha Las embarcaciones Invaden las trayectorias De otras Y entre sí Pelean por los espacios En el muelle El cual se sobresatura Durante el ascenso Y descenso De los pasajeros Generándoles Un alto grado De inseguridad En el documento Del exhorto Consultado Por luces Del siglo Se incluyen Como problemáticas Asociadas La venta Discriminatoria Del servicio De transporte Marítimo Atendiendo Al lugar En donde es vendido El boleto Y al tipo De usuario Y depredación De precios Y subsidios Cruzados Entre competidores Con el objeto De desplazar A sus actuales O posibles competidores Asimismo Sobre precios En ciertas rutas Que no corresponden A la lógica De los precios Cobrados En rutas similares Lo que evidencia Que no hay una relación Precio-Costo En los operadores Para LSD Noticias Con información De Adriana Varillas Son las 8 de la mañana Con 21 minutos Y algo que Bueno pues Diferentes asociaciones Agrupaciones Activistas Animalistas Y demás Han impulsado Y se ha Hecho un movimiento Que no solamente Es aquí en Cancún No solo es en Quintana Roo No solo es en México Sino que es una tendencia A nivel mundial Que es El que se le reconozcan A los animales Sus derechos También El que se pugne Por obviamente El respeto A cualquier forma De vida Y pues Afortunadamente Aquí en el Estado Se ha dado un paso más Para poder Pues vivir Como una sociedad Pues mucho más pensante Y así evitar También Bueno pues El maltrato animal Hay que hacer Mucha conciencia El gobernador Carlos Joaquín González Presidió en un hotel De Playa del Carmen El foro Quintana Roo Por los animales Que tuvo como objetivo Fundamental Concientizar a la población Respecto a la manera En la que debe tratar Y convivir Con los animales En el evento Y su entrega Además de un reconocimiento A la conferencista Al conferencista Perdón Es hombre Al conferencista Y conductor Marco Antonio Regil Quien es también presidente De la Asociación Civil Que bueno pues También en el mundo Han hecho muchísimo trabajo Que constantemente Está subiendo videos Que va por todos lados Dando estas pláticas Para bueno pues Que más gente Entienda La importancia De darles Protección al ambiente En Quintana Roo Miguel Ángel Nadal Novelo Destacó que en el tema De cuidado animal Deben trabajar Gobierno y sociedad El foro Que finaliza este miércoles Permitirá que puedan Plantearse también Diversas propuestas Que permitan El trabajo conjunto Para el bienestar animal Aquí hay que decir algo Y si es cierto Lo señaló La Presidente Municipal De Solidaridad Cristina Torres Gómez Ella hablaba De que en Playa del Carmen Al menos durante Su administración Pues ha hecho un trabajo Se ha hecho un trabajo Distinto A como se venía manejando Antes se hablaba De perreras Aquí bueno De verdad Y lo hemos constatado Constantemente Bueno pues Están dando a conocer Las fotografías Hacen ferias de adopción Las fotos de los perros Y gatos Que bueno de repente Tienen que recoger En las calles Le da oportunidad A quienes desean Ir a hacer adopción De pues estar Constantemente Rescatando animales Siempre con el compromiso De que bueno pues Estén en mejores condiciones Y no en las calles Creo que eso es lo que Se tiene que hacer Campañas de esterilización Es lo fundamental Ya son las 8 de la mañana Con 24 minutos Continuamos ahora Bueno pues Yo le agradezco Que nos acepte La comunicación La titular De la Secretaría De Turismo Marisol Vanegas Pérez Para platicarnos Un poquito acerca Bueno pues de lo que es El cierre ya de la temporada De verano Ya nada más quedan Unos cuantos días Y también bueno De algunos otros temas Importantes en materia turística Muy buenos días Secretaria Buenos días Carla ¿Cómo estás? Pues muy bien Agradeciéndole Que nos dé parte De su tiempo Sabemos que Bueno pues hay también Algunas otras actividades Que usted está atendiendo Pero bueno pues Abriéndose el espacio Para platicar Con el auditorio De LSD Noticias La versión digital De luces del siglo Cerramos prácticamente Ya la temporada de verano ¿Cuáles son Los resultados? ¿Se cumplieron Las metas? ¿Las expectativas? Sí claro que sí Carla mira Todavía la temporada Termina hasta el 17 Todavía nos faltan Unos últimos días Para los indicadores Pero sí te puedo decir Que llevamos hasta el momento Dos millones Doscientos Noventa y cuatro Mil turistas En esta temporada Esto representa Una cifra Muy importante Una ocupación promedio Considerando todo el estado Y todos los tipos De destino Un ochenta y nueve Por ciento de ocupación Lo cual es bastante Bastante Bueno En los destinos De playa La ocupación Estuvo por encima Por supuesto El noventa por ciento Y En general Sin incidentes Muy bien La afluencia A excursiones Aeropuerto Con unos Reportes Muy 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 Espectaculares Los tres aeropuertos Internacionales Que tenemos Tuvieron crecimiento Entonces Tenemos muchos motivos Para estar muy Muy optimistas Esta temporada Muy bien Secretaria Ustedes en muchas ocasiones Reiteradamente Han señalado Que bueno Los diferentes hechos De violencia Que se han generado En el estado No han tenido repercusiones Sin embargo Hay un tema Que sí Pareciera Estar preocupándole Al menos A algunos De los prestadores De servicios turísticos Que es En materia De Bueno pues Estas recomendaciones Por parte De la COFEPRIS Y que se reviviera El tema Del alcohol Adulterado En los destinos Turísticos Más importantes Que son Cancún Y Playa del Carmen Recientemente Con la visita Precisamente Del secretario A nivel federal De turismo De la Madrid Y que bueno De alguna manera Pudiera tener Esa preocupación En los prestadores De servicios De un warning Platícanos un poco Cómo están enfrentando En la Secretaría De Turismo Este asunto En realidad Carla No hay ninguna De las dos cosas Ni tenemos una amenaza De ningún warning Ni tenemos tampoco Bebidas adulteradas Para quienes asistimos A la conferencia De prensa Del viernes Que vino a dar El secretario Enrique de la Madrid Firmamos un convenio Con COFEPRIS Para sistematizar La información Que entrega COFEPRIS Pero además Entregó el reporte El último reporte COFEPRIS Que demuestra Esa conferencia Demuestra básicamente Dos cosas La primera cosa Es que no existen Bebidas adulteradas En Quintana Roo Todos los operativos Están muy claros Todos los que recibieron El reporte Lo tienen en su poder Los medios También No existen Bebidas adulteradas En Quintana Roo Algunos criterios Que COFEPRIS Utiliza Sobre bebida Ilegal Se refieren A si el marbete No estaba Totalmente completo Si falta información Sobre la procedencia Pero no sobre La adulteración De bebidas Ese es un criterio De COFEPRIS Que se llama Bebida ilegal Las razones Las razones Que aducen En esta ocasión Para algunos cierres O algunas Detenciones De productos Etcétera Tienen que ver Con los demás Criterios Que es el segundo Objetivo De la información Que nos pasaron En la conferencia De prensa Que es el segundo Objetivo Que la gente Conozca Que existe Un operativo Que garantiza La salud De las personas Que asisten A los establecimientos De alimentos Y bebidas Porque se revisa El agua Se revisa Los depósitos Se revisan Los estantes Anaqueles Se revisa La manera Como se eliminan Los desechos COFEPRIS Hace un trabajo Que además Ha sido histórico Entrega reportes Semanales Sobre lo que hace Y esa parte Es visible Está en las páginas En la página De COFEPRIS Se puede bajar Los reportes Periódicos De manera Que ha sido Muy positivo La conferencia Presa Vino A dar Esas dos Puntuaciones No existe Bebida adulterada En Quintana Roo Y si hay Un control Muy estricto Sobre el consumo De alimentos Bebidas Desde la Acción De COFEPRIS Hacia los establecimientos Y te confirmo No existe Ningún riesgo De warning Bueno Eso es fundamental Es importante Porque pareciera De repente Se retoma O se insiste En tocar Temas pasados Y revivirlo Cuando Bueno En la realidad Eso si podría afectar Cuando no se No se llegó A hacer Un esquema De Bueno Esta turista Que perdió la vida Y que se atribuía Que había sido A consecuencia De alcohol adulterado Sin embargo Eso no se llegó A estipular Como tal Hay que tener Mucho cuidado El turismo Es muy frágil Hay que tener Mucho cuidado Con cómo se maneja La información Y le agradezco Que nos haya aclarado El tema Respecto a los informes De COFEPRIS Y esta coordinación Que tienen Secretaria Y está el tema Rápidamente De Holbox Que bueno Pues hay algunas quejas Yo me voy a permitir En unos momentos más Secretaria Pasar ahí Algunas capturas De pantalla Que nos hicieron llegar Luego de que la asociación De hoteles De Holbox Lanzara un sábado La advertencia De que al día siguiente No permitirían La entrada De más turismo Por las condiciones De emergencia En las que se encontraban Estamos hablando De hace tres semanas Pues obviamente Volvemos a lo mismo La información Se va compartiendo En redes sociales Y se llega A tergiversar Hay gente que dice Quisimos cancelar Nuestras reservaciones Y los hoteles Nos dicen No, no vamos A hacer cancelaciones Ustedes ya fueron A la instalación Del comité Por parte de las autoridades Para resolver juntos Toda esa problemática Capa Ha estado haciendo Lo suyo En la parte Del servicio De agua potable Y drenaje La comisión federal También garantizando La parte del servicio De energía eléctrica Y sabemos que usted Encabezó Los trabajos Precisamente Para que este Desarrollo En Holbox Este desarrollo turístico Se siga dando ¿Cuáles han sido Los acuerdos? Bueno En principio Decirte que La situación De Holbox Es una Desafortunada Conjunción De cosas Que han sucedido En los últimos 23 años Durante Tres gobiernos Pasados Ha habido Una desatención Hacia el tema En los tres niveles Pero además También en la población Debo decirte Y que conozca La población En que Holbox Está dentro De un área natural Protegida Que fue decretada Hace 23 años Y que no tiene Programa de manejo El programa de manejo Es un instrumento Que obliga A cómo se debe crecer Las densidades En qué manera Se tiene que crecer Dónde se puede construir Etcétera Y ha habido Una renuencia Por parte de los actores Que están también Dentro de Holbox A tener un programa De manejo Porque eso les impediría Hacer Y crecer Y poner cuartos Donde cada quien desee Es una Por eso repito Es una conjunción De cosas Por un lado Una desatención Por parte de los gobiernos Anteriores Y por otro lado Una actitud De todos los prestadores Y de personas Que se benefician De este desorden Porque no todos Los holboxeños Propician el desorden Pero sí Mucha gente Que va llegando Muchas personas Que ponen hoteles Que ponen restaurantes Sin ningún permiso Debo decirte Que el registro Que tenía la Secretaría De Turismo Cuando llegamos Era que Holbox Tiene 641 cuartos En la realidad Acabamos de terminar El inventario Y hay 1420 cuartos Turísticos Hoteleros En la isla Un lugar En el cual No alcanza El agua No alcanza No se puede circular Con vehículos Automotores Porque las calles De la isla Son de arena Pues meten Vehículos Automotores Los carros Que reparten Refrescos Agua Gas Etcétera Entran Sin ningún miramiento Hay las disposiciones Para que no lo hagan Y sin embargo Lo hacen ¿Por qué? Porque legalmente El programa de manejo No está decretado De manera que Este sí es un caso Excelente Para poder explicar De qué manera Este gobierno Está trabajando En forma de gabinete Entramos Todas las secretarías Al mismo tiempo Todos los que tenemos Tenemos algo que ver Con el desarrollo Sustentable De un entorno Entramos Por instrucciones Del gobernador Entra capa Entra energía Entra drenajes A partir de cada uno De los problemas Entra turismo Entra por supuesto Medio ambiente Y entre todos Estamos Haciendo Cada quien Sus acciones Primero las métricas De qué tamaño Son los problemas Para saber De qué tamaño Son las soluciones El tema El tema de Holbox Es complejo Pero no significa Que no se pueda resolver Por eso Ayer La noticia Y es una verdadera noticia Es muy positiva Para nosotros Es que Instalamos Con la comunidad Con los empresarios Y con las cooperativas Instalamos el consejo De turismo Sustentable Para Holbox Porque a partir de ahora Las cosas se tienen Que hacer diferentes Están conscientes De que tendremos Muchísimo más trabajo Pero también ellos Están conscientes De que tendremos Que aplicar Ciertas medidas De orden Por eso se llama Ordenamiento Para que nos vaya bien A todos Y que haya Holbox Para muchos años Para siempre Y que vaya creciendo De manera Pausada Que a todos Les vaya bien Que el turismo No sea más turismo Que sea mejor turismo Y que le vaya bien A todos Es la idea Sí, por supuesto Entendemos perfectamente Bien, secretaria Que este desorden Este crecimiento Anárquico Que se dio Bueno, fue abandono Fue causa del abandono De tantos años De las autoridades anteriores Pero, ¿qué pasa? ¿Qué le podemos contestar? Yo me voy a permitir Pasar algunas de las imágenes Que nos hicieron llegar De estas cancelaciones Que quisieron hacer los turistas Ante la situación Que se generó Por parte De los mismos Prestadores de servicios turísticos Allá ¿A quién se dirigen? Porque dicen Oye, a mí la verdad Es que sí Me asustó un poquito Y yo ya no quiero ir a Holbox Voy a ir a Quintana Roo Pero ya no quiero ir a Holbox Me voy a ir a Tulum ¿Cómo le hago? Me dicen que no ¿A quién se dirigen? Porque ya no les quieren respetar La cancelación Ante lo que sucedió Que bueno Ellos generaron ¿Qué hacen? No, en realidad no hubo cierre En realidad es un anuncio Yo creo que cada una De las observaciones Que hace cada persona Sobre su consumo Sobre su reservación Perfectamente Tenemos los canales abiertos Para revisar Cada uno de los temas En realidad No hay esa posición No tenemos las personas Que estén quejándose En nuestra oficina Por ejemplo Tenemos un sistema De quejas Y de recepción De quejas No tenemos el número O la magnitud Que mencionas Pero de cualquier manera Debo decirte Que cualquier persona Que tenga alguna Alguna queja Sobre servicio O sobre desatención O cancelación De sus servicios En cualquier establecimiento Turístico del Estado Ah, muy bien Puede entrar a la página O puede llamar A la Secretaría de Turismo Y con gusto Le ayudamos a resolver Su tema Perfecto Sí, es que a consecuencia De que nosotros lo publicamos Aquí en Luces del Siglo Pues obviamente La situación Que en ese momento Privaba Pues la gente Que lo está reportando Es solamente un caso Pues sí De inmediato Quiso hacer una modificación Y esto es lo que nos estaba Nos estaba reportando Secretaria Yo le agradezco Que nos haya aceptado La comunicación Creo que son pasos importantes Los que se están dando Para Holbox Y bueno Pues un último mensaje Para nuestro auditorio Que vamos muy bien Que esperamos Que se comprenda muy bien Que el desarrollo turístico No significa tener más turistas Tener mejor turismo Que tenemos un decálogo Que estamos propiciando En todas las frentes Es el decálogo De buen turismo Necesitamos que nos vaya bien Pero también necesitamos Vivir bien Necesitamos que las personas Que vivan del turismo Vivan mejor Necesitamos que los empleos Sean Justamente eso Empleos dignos Empleos justos Y que el turismo Tiene que ser el motor Que contribuya Para que Quintana Roo Logre el desarrollo Que necesita Sí, por supuesto Muchísimas gracias Secretaria Nosotros de verdad Estaremos pendientes Aquí de todos los temas Como se van desarrollando De ahí vivimos todos Aquí en Quintana Roo Del turismo Gracias y muy buen día Son las 8 de la mañana Con 37 minutos Antes de la pausa Me voy a permitir Presentarle estas imágenes Que yo les decía Que nos hicieron llegar Por orden Tal cual Nos las mandaron Nos dice Bueno, la reserva Dice Estás a punto de cancelar Toda la reserva Una suite Con piscina privada Y dice Atención Si cancelas Modificas O no te presentas El establecimiento Cargará la estancia Completa O sea que de todas maneras Y mire Estamos hablando De casi 16 mil pesos Por eso es que Pues el turista dijo Oigan Este Yo la verdad es que vi Ese llamado De la asociación De hoteles de Holbox Y pues me alarmé Porque dije Con todo lo que están diciendo Que pasa Pues mejor voy a irme A otra parte ¿No? Entonces Por eso es tan importante Tener cuidado Con lo que uno comparte Con lo que uno Informa A través de los diferentes Medios de comunicación Y sobre todo en redes sociales Si hay una situación Pero ya se está atendiendo Hay una situación de emergencia Y se está atendiendo Mira ahí está Es parte de bueno Bueno pues que le hicieron llegar A este turista Y en donde bueno Le dicen que la reserva No es reembolsable En caso de que se haga Cualquier tipo de modificación Y pues bueno El comunicado al final ¿No? Diciéndole al turista Que pues en el hotel No hay falta de agua Que no hay tampoco problemas Con la energía eléctrica Pues es que ya Ya se ha restablecido Afortunadamente La normalidad Sin embargo Pues sí Todavía mucho Mucho trabajo Por hacer allá En Holbox Mientras tanto Ahí está ya el comité Dándole bastante duro Tienen un reto Bastante grande Arreglar todo lo que Creció de desordenado Durante tantos años Son las 8.39 minutos Una pausa Ya volvemos Resumen internacional Resumen internacional El presidente de Estados Unidos Donald Trump Desató una nueva polémica Al retuitear un artículo Sobre un posible adulto presidencial Al sheriff de un condado de Arizona Conocido por su mano dura Con los inmigrantes Y ha sido enjuiciado Por desacato judicial El mandatario borró el mensaje Después de unos 5 minutos Pero no antes De que llegara A sus 35 millones de seguidores Y provocara Una andanada de comentarios Muchos de los cuales Lo utilitaron de fascista Y supremacista Colombia dio por terminado De manera definitiva Medio siglo de conflicto Con las fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia Que fueran la mayor guerrilla Del continente Los rebeldes concluyeron Este martes Su desarme Y ahora pasarán A ser parte Del partido de izquierda El líder norcoreano Kim Jong-hun Se distanció este martes Del plan para lanzar misiles Cerca de la isla de Guam Una base aérea Y naval estadounidense Pero advirtió Que es necesario Que Estados Unidos Tome la opción correcta Algunos analistas Sugirieron Que las declaraciones De Kim Abren una vía Para desescalar La creciente crisis Que se cernía Por los beliciosos Intercambios verbales Entre el presidente Estadounidense Donald Trump Y el líder norcoreano LSD noticias Somos el referente Informativo Que la sociedad Escucha LSD noticias Adicción Por informar Luces del siglo Y Grupo Reforma Son socios estratégicos Podrás leernos En cualquier lugar Y a cualquier hora Descarga nuestra Aplicación móvil Disponible para IOS y Android Accesa nuestro portal Luces del siglo Punto com Cada mañana Espera tu periódico En la puerta De tu casa O oficina Suscríbete al 207-7105 Y obtén un 50% de descuento Cultura Nutrición Finanzas Radio Luces Es la emisora De Luces del siglo Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com Diagonal radio Guión online Radio Luces Viviendo la radio Online Una síntesis de los Acontecimientos Políticos De Quintana Roo A todas luces Con Norman Madero Y con Agustín Ambriz También el presidente De la República A veces equivoca A veces equivoca A todas luces Todos los lunes Miércoles y viernes De 9 a 10 www.lucesdelsiglo.com La página web Cuenta con una hemeroteca Con todos los números Del periódico Una radio online Secciones y suplementos Especiales Secciones y suplementos Especiales Luces del siglo Toda nuestra información Respaldada por la Agencia Reforma www.lucesdelsiglo.com Luces del siglo El periódico de Quintana Roo Para estar en armonía Con tu cuerpo Para estar en armonía Con tu cuerpo Tener salud Buenos hábitos alimenticios Una excelente forma física Escucha nutrición Salud Y algo más Jenny Carballo Te brindarán Los mejores consejos Profesionales En este espacio Donde tu alimento Es tu medicina Nutrición Salud Y algo más Lunes, miércoles Y viernes En punto de las 4 de la tarde Radio Luces Viviendo la radio online Radio Luces Es la emisora De luces del siglo Cultura Nutrición Finanzas Música Radio Luces Viviendo la radio online Luces del siglo Grupo Reforma Son socios estratégicos Podrás leernos En cualquier lugar Y a cualquier hora Descarga nuestra aplicación móvil Disponible para iOS y Android Accesa nuestro portal Lucesdelsiglo.com Cada mañana Espera tu periódico En la puerta De tu casa O oficina Suscríbete al 207-7105 Y obtén un 50% De descuento Estás escuchando Estás escuchando LSD Noticias Con Carla Romero Desde Cancún Quintana Roo Para el mundo Regresamos Son ya las 8 de la mañana Con 44 minutos Qué rápido se nos va el tiempo Vamos ahora con más información Los retrasos en los trabajos De mejoramiento En la infraestructura escolar De Chetumal Fueron confirmados Por la diputada Arlette Mólgora Al recorrer planteles A los que Pues le fueron etiquetados Recursos Provenientes Del Congreso De la Unión La falta de cumplimiento En las obras Y trabajos De mejoramiento De los planteles escolares De parte de las autoridades Del Instituto De Infraestructura Física Educativa Pueden en riesgo La posibilidad De atraer mayor inversión Para ese rubro A una semana Del inicio Del ciclo escolar 2017-2018 Los retrasos De hasta el 100% En algunas escuelas Respecto a los trabajos De instalación De mayor infraestructura Y el 20% En otras Hace crecer La inconformidad De los padres de familia La situación Fue confirmada Este día Por la diputada federal Arlette Mólgola Glover Quien recorrió Algunas de las escuelas Que fueron etiquetadas Por la distribución De los dos millones De pesos Que directamente Desde la Cámara De Diputados Se etiquetó Para mejorar Las escuelas En Otompe Blanco Decirle a la autoridad De ejecutora Al ISECRO Que por tanto Pedimos Y exigimos Que en un acto De transparencia Y de rendición De cuentas Se ejerzan Esos dos millones De pesos En conceptos Y en rubros Que verdaderamente Se necesiten Y que finalmente Tanto los maestros Personal docente Administrativo Como los comités De padres de familia De dichos planteles Están demandando En el jardín de niños Manuel M. Ponce La legisladora Contrató Que no existe Ningún avance físico Como se denunció Por los padres De familia Esto en cuanto A la instalación De infraestructura Que proteja A los menores De los rayos del sol Durante sus actividades Cívicas o departivas Representantes Del IFECRO Argumentaron Ante la diputada Y la dirección Del plantel Así como los padres De familia Que el avance No se nota Porque en los talleres Donde se fabrica La estructura Se tiene Un significativo avance Aunque no pudieron Determinar Cuanto se estaría Instalando en las escuelas A pesar de que Debió quedar lista Desde el pasado Cuatro de agosto La diputada federal Explicó que los recursos Por los millones de pesos Quedaron a disposición De las autoridades Del IFECRO Desde donde se determinó Los montos Que se aplicarían En cada plantel También se asignó El tipo de obra Trabajos de mantenimiento Que se deben realizar O finalizar En determinada escuela Insistió Que la falta De cumplimiento De las obras No permite Llevar testimonios Que puedan demostrar Y apoyar En el debate Del presupuesto De egresos Que se realiza A finales de septiembre La gestión De más fondos Para mejoramiento escolar En Quintana Roo Para LSD Noticias Eugenio Pachaco Son las ocho De la mañana Cuarenta y siete minutos Más de quinientas personas Recibe el día Los servicios educativos De Quintana Roo Para cambios E inscripciones De alumnos foráneos En este ciclo escolar Y bueno pues Parte de lo que La coordinación De educación básica Indicó Es que dicho proceso Quedó cubierto Siendo las escuelas De nueva creación Las de mayor demanda Esto bueno Ya apenas A unos días De que inicie El periodo escolar Se les acabó El veinte A los niños De secundaria Y primaria Además de preescolar Ay los de preescolar Pobrecitos Pero también ya Les empiezan a encargar Sus tareas de palitos Y bolitas Planas completas Y es una gran labor Durante el día Así que bueno pues ya El lunes Todos a la escuela Vamos ahora con más información Y es que la confederación Patronal de la República Mexicana La Coparmex Mencionó que no se ha aprovechado En forma eficiente El fortalecimiento De la recaudación Derivado del esfuerzo De la población Pues los ingresos tributarios Pasaron de 8.4% Del Producto Interno Bruto En 2012 Al 13% En 2016 La Confederación Patronal De la República Mexicana Se suma a la propuesta De que haya Un Consejo Fiscal Independiente Que tenga como objetivo Ser apartidista Emitir opiniones Y recomendaciones Sobre la política fiscal Recaudación Gasto Y deuda Evaluar paquetes económicos Propuestos por el Ejecutivo Estimar el impacto fiscal De medidas propuestas Por el Poder Ejecutivo Federal Y el Consejo No tendría facultades sancionadoras Ni estaría por encima De los poderes Legislativo o Ejecutivo Así lo informó Adrián López Sánchez Presidente de la Coparmex En Cancún El empresario mencionó Que han observado En los últimos años La ausencia de contrapesos A decisiones discrecionales Adoptadas particularmente En materia de endeudamiento público Esto ha llevado al deterioro La posición fiscal Por lo que es un foco de alerta Que se debe atender Con urgencia Explicó Lo que observó la Coparmex Es que hubo Un incremento del 32% En el acumulado Del endeudamiento Medido a través De los saldos históricos De los requerimientos financieros Del sector público Que pasaron De 5 billones 890 mil millones De pesos Equivalentes Al 37.7% Del PIB En 2012 Y para el cierre De 2016 A 9 billones 797 mil millones De pesos Es decir 50% del PIB En conclusión La Coparmex Mencionó Que faltó Una institución Que vigilara Y advirtiera Las implicaciones Por tal motivo Se suma la Coparmex A la propuesta De expertos Que proponen Crear un consejo Fiscal independiente En el país Tal y como lo han hecho En 47 países En los últimos años Para el SD Noticias Teresa Pérez Solamente faltan 10 minutos Para que sean Las 9 de la mañana La Tesorería De Benito Juárez A partir de Bueno pues Desde ayer ¿No? Ayer fue ¿Qué? 15 Ayer fue 15 Pues se está realizando La Feria Integral Denominada Jornada de Regularización De Trámites Y lo más importante Y descuentos 2017 Solamente es Del 15 de agosto Al 15 de septiembre En el domo De Palacio Municipal En un horario De 9 de la mañana Y hasta las 4 de la tarde Nos habían estado preguntando Esta es una información Que generamos el día de ayer Y que hoy La compartimos nuevamente Porque pues la gente Nos está preguntando ¿Qué tipo de trámites? ¿En qué? ¿Cuáles son los requisitos Para que apliquen Los descuentos En qué se hacen Los descuentos Y en licencias Para conducir Si hacen descuentos En el predial En fin Vamos a presentarles La información Y bueno Desde luego Tiene que acercarse Al honorable Ayuntamiento De Benito Juárez Con el propósito De agilizar Y dar solución A las distintas gestiones De las dependencias Así como ofrecer Un servicio eficiente Ágil Y simplificado En beneficio De la ciudadanía El ayuntamiento El ayuntamiento De Benito Juárez Anunció la puesta En marcha De la jornada De regularización De trámites Y descuentos Dos mil diecisiete La cual Comienza el día De hoy Quince de agosto Hasta el quince De septiembre En el domo De palacio municipal En un horario De nueve A catorce horas Así lo explicó El titular De la tesorería Lamberto Cruz Cruz Este de agosto Del quince de agosto Al quince de septiembre Tendremos el programa De regularización De trámites municipales Que incluyen Los descuentos Eso Es para tratar De abarcar No exclusivamente Pagos de derechos Sino inclusive Muchos trámites Protección civil Desarrollo urbano Entre otros La idea es que Si tienes un trámite En estos días Y lo presentes Dependiendo La dirección Debemos tenerlo Cuando menos En esta semana Poderlo resolver En algunos Estamos queriéndolo dar A veinticuatro horas Ese es por el lado De los trámites Para dar la agilidad Y por el otro Obviamente es la parte Del descuento En el predial Estábamos diciendo Que cualquier cantidad Que pagues Ya sea El pago parcial O no Aunque no te regularices Al cien por ciento Puedas tener El beneficio Del descuento En la parte De las multas Y en la parte De los recargos En su parte proporcional En todo este mes Se estarán realizando Descuentos De un cien por ciento En multas y recargos Por licencias De funcionamiento Previal Y SABI Del dos mil diecisiete Y de pagos De solución integral De residuos sólidos Ciresol Así como cincuenta por ciento De descuento En multas Recargos Y trámites Como renovación De licencias De tránsito Comercio en la vía pública Registro civil Ingresos DIV municipal Opa bien Catastro Protección civil Y secretaria general Además Ofrecerán un diez Hasta treinta y cinco Por ciento En multas Recargos Y trámites En dependencias Como fiscalización Ecología El instituto municipal De la mujer Zona federal Marítimo terrestre Así como desarrollo Urbano Con esta jornada Esperan recaudar Un promedio De cien millones De pesos Lo que contribuiría A alcanzar La meta anual De recaudación Fijada En quinientos cincuenta Millones de pesos De la cual Ya se han cumplido Con el ochenta y cinco Por ciento Para LSD Noticias Selena y Drogo Ah, ya me cansé Ya se cansó Dice nuestro reba Ya me cansé Ay, pues sí Cómo no Se cansó uno de leer Si no cree usted Que es cualquier cosa Eso de grabar una nota También tiene su Su grado De esfuerzo De esfuerzo Bueno, pues le agradezco A quienes hoy Nos han escrito A Gaspar Ballina Dice, ¿Dónde está la seguridad En materia turística? Con muertos todos los días En Cancún Bueno, pues sí Efectivamente Eso en determinado momento No podemos decir Que pueda llegar a afectar José de Jesús Saludos desde Los Cabos Ay, saludos A mi amor Claus Bueno, está bien el amor Javier Tobar Dice Que va despertando Ay, Javier A Enrique del Castillo Gracias Gracias a todos ustedes A Samuel Sánchez Tinajero En fin A todos los que siempre escriben Vamos a despedirnos Como siempre Con algo Un poquito más ligero Para que el día sea Ameno Y esto que suele suceder Le conozco a ciertas personas Que son así dispersas Que están haciendo algo ¿No? Como este cachorrito Que está jugando la pelota Está jugando con Pues con un perro adulto Y así como que Ahí te va, ¿no? Ahí te va la bola Y llégale Y sí, al principio El cachorrito Está muy atento Y de repente Así como No nada más En la pececita ¿No? Dori Así se llamaba, ¿no? Lo de Buscando a Nemo Dori Que a los dos segundos Memoria corto de alcance ¿Yo? ¿Yo? Ay, pero sí Hola, mi querida Claudia O sea, me está aquí La productora Echando a mí Que yo soy así Bueno, sí, un poquito Estoy haciendo algo Y dos segundos Y se me olvida Y así el perrito Se distrajo Estaba con la pelota Y después dijo Ay, qué bonita florecita Qué bonita ramita Y luego Ah, me están grabando Y pues Muy disperso Él A otra cosa mariposa Y el otro se quedó esperando Pues qué hubo Si estábamos jugando Estábamos jugando Muy a gusto con la pelota Pero Pues bueno Es como los niños, ¿no? Les llama la curiosidad Y se distraen Con cualquier cosa El que sigue También me recuerda a alguien Pero no voy a decir nombre Porque luego Podemos herir susceptibilidades Cuando ya Nos depositaron La quincena Es la reacción inmediata Por muy dormidos Perezosos Que estemos Pues como que sí Decimos que Alguien me llama Despertamos Paramos las orejas Y salimos corriendo Al cajero Y por último Esto es para que Pensemos En cómo nos escuchamos Las mujeres Cuando no sabemos Usar tacones O cuando no sabemos Usar sandalias Porque se oye El chancletazo terrible Este lo tenemos que poner Con el audio Mi estimada Caro Porque de verdad Que vale la pena Así conozco a varias Cuando no se les da Eso de usar zapatos Y dicen Bueno Ahí le voy corriendo Igualito Va usted a escuchar El chanclazo De este hermoso patito Que va persiguiendo Obviamente por ahí Al dueño Por toda la casa Véalo y escúchelo El guarache veloz Le deberían de decir Por ahí a ese patito Nosotros nos despedimos Quédese con A todas luces Hoy es miércoles ¿Verdad? Oye ando de veras Toda despistada Es miércoles 16 de agosto Voy a hacer una plana Hoy es miércoles Es miércoles Es miércoles Y a todas luces En punto a las 9 de la mañana Con los periodistas Norma Madero Agustina Ambriz Rodrigo Tello En punto de las 9 En el 95.3 Y desde luego A través de Facebook Yo soy Carla Romero Compañeros Muchas gracias Mañana en punto a las 7 de la mañana Tiene una cita nuevamente conmigo Aquí lo espero LSD Noticias Somos el referente informativo Que la sociedad escucha LSD Noticias Adicción por informar Cultura Nutrición Finanzas Música Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com Diagonal Radio-Online Radio Luces Viviendo la Radio Online www.lucesdelsiglo.com 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 Gracias.